Gracias por seguirnos en Noticiero Guatevisión. Diferentes organizaciones evaluan el trabajo del Congreso en esta legislatura. Admiten que hubo avances, pero también hay deficiencias en la elaboración de algunas leyes. Dulce Rivera, que habla de este tema, nos cuenta los resultados. La Alianza para un Congreso Eficiente monitoreó el trabajo de los diputados durante este año. Entre los principales aspectos positivos resalta la aplicación de la ley de acceso a la información pública y la apertura que se tuvo a la ciudadanía. Sin embargo, no todos los aspectos son positivos debido a que uno de los principales trabajos de los diputados, que es la participación en las comisiones de trabajo, está siendo cuestionada por esta alianza, debido a que en el monitoreo lograron determinar que muchas veces los congresistas no se presentaban y solo enviaban a sus asesores para representarlos. Sin embargo, sí cobraban una dieta. Además, señalan que están por evaluar las 50 leyes aprobadas debido a que en un monitoreo breve que hicieron 23 de ellas, solo 5 cumplieron con los requisitos establecidos en la ley. Las comisiones son el corazón del Congreso y para nosotros es muy importante que las comisiones desempeñen un rol técnico de análisis de leyes. De las 205 leyes que ingresaron, se aprobaron 50 decretos y lo que encontramos en las comisiones es que de las 52 comisiones en diciembre, solo 21 estaban al día. ¿Qué significa al día? Que sesionaron, que hicieron su acta y que la subieron a la página de internet. Entonces, si vemos la mitad de las comisiones, ni siquiera cumplieron ese requisito. La alianza asegura que el Congreso está avanzando en diferentes temas, pero aún falta, pues también que detectaron todavía alquileres sobrevalorados y que muchas leyes tienen vacíos legales por haber sido aprobadas de una manera política y no técnica. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Merina. Uno de esos lugares clásicos para visitar durante las fiestas en Ciudad de Guatemala es la Interfer. Eslin Melgarejo está allí y nos cuenta el balance de ventas en lo que llevamos de temporada. Vamos contigo, Eslin. Me encuentro en Interfer, que es la feria más grande de Guatemala y como cada año se posiciona en el parque de la industria desde diciembre. Hoy, este año, precisamente el 2 de diciembre inició esta feria y me acompaña el vocero de Interfer, el Sebastián Chavarría, que nos va a comentar hasta el momento cuántas son las personas que han asistido a la feria. Bueno, Eslin, pues en primer lugar, muchas gracias por tu visita, saludos a todos en Guatevisión. Y bueno, hasta el momento han venido más de 200 mil personas, han ingresado en estos, qué serían, 14 días de feria. ¿Cuántas personas espera que visiten ya al finalizar la feria? Gracias, pues esperamos llegar al medio millón de personas, superar las 500 mil. ¿Aproximadamente cuántos stands hay para que las personas que no han venido, pues vean qué es lo que ofrece Interfer? Gracias, Eslin, pues tenemos más de 500 expositores, tenemos de todo, la verdad es que tenemos productos como vestuario, tenemos calzado, tenemos joyería, tenemos útiles escolares, electrodomésticos, tecnología, bueno, la verdad es que tenemos una variedad enorme, motocicletas, bicicletas, juegos, juguetes, hay juegos mecánicos para niños, juegos también de habilidad, juegos mecánicos para adultos, por supuesto, también una oferta gastronómica muy amplia para que puedan venir aquí, pasársela bien, pasear y además de compartir en familia, pues pueden hacer sus compras de fin de año en un ambiente muy seguro. Cuéntame, ¿cuál es el horario? El horario es de lunes a jueves de 12 del mediodía a 10 de la noche, luego viernes y sábado es de 10 de la mañana a 12 de la noche y domingos de 10 de la mañana a 10 de la noche. Gracias, Sebastián, pues ya saben, les comento que este fin de semana es el último que tendrá Interfer abiertas las puertas para todo público y el último día será el 23 de diciembre. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Gracias, Esli, vamos a la cultura. Johnny Cobar es un artista guatemalteco que ha puesto sobre una plataforma musical la intención de señalar conceptos como la doble moral y ahora renovado trae un recorrido visual de lo que representa Guatemala para él y una actitud positiva ante la vida. Vamos con la historia de Renato Martínez. Vengo de un pueblo azulito, donde hay gente bendita. Hoy el pasado vamos a olvidar y sin miedo lo vamos a lograr. Hagamos una fiesta sin terminar. Hemos venido a disfrutar. Quiero agradecerte, tu compañía a esta hora del día, ser nuestro invitado y recordar momentos en los cuales compartimos tantos temas en esos inicios donde las ilusiones, la esperanza y la fortaleza de una carrera iniciaba. ¿Cómo visualiza hoy por hoy Johnny Cobar su carrera y la madurez que ha adquirido a través del paso de estos años? Guau, es un proceso increíble porque es un proceso como se le llama en vivo, ¿verdad? Porque uno está trabajando, está grabando, pero al mismo tiempo estás viviendo, ¿verdad? Entonces no te puede separar de la realidad, ¿verdad? Porque a veces parece no tan real, pero al mismo tiempo es algo mágico, ¿verdad? Porque haces lo que amas y cada vez que uno madura más, no solo personalmente, sino que musicalmente, es una experiencia muy grande. En realidad yo siempre digo, estas imágenes en mi cabeza estaban desde que yo era niño, ¿verdad? Ese sueño, esa ilusión y esas ganas de salir adelante y de cumplir esta misión que Dios me regaló, ¿verdad? El primer video musical que generó, por decirlo de alguna forma, esa polémica por los temas que abordaba, ¿cómo visualiza hoy por hoy Johnny Cobar el tema de la doble moral? Eso es algo que se vive día a día, ¿verdad? Y en realidad, pues, lo que trato de hacer con la nueva música y el nuevo ritmo que ha tomado mi carrera es mostrar la realidad de diferente manera para que enseñemos a las personas a que no exista esa doble moral, ¿verdad? A que exista una verdad y que tengamos una esencia pura y no seamos como que creemos mentiras o que creemos gobiernos falsos o que creemos o vivamos por el dinero, ¿verdad? Sino que vivamos por la realidad que es el corazón, el amor y que es lo que en realidad al final uno se lleva, ¿verdad? Esta realidad de la cual hoy eres tan consciente, no estoy diciendo que anteriormente no estuvieras tan consciente, pero obviamente como has adquirido mucha más experiencia, te atreverías a hacer un nuevo video musical que pudiera no solamente revelar esos valores que se han perdido, sino también hacer señalamientos a quienes han fallado en diferentes situaciones de vida en cuanto al tema de cargos políticos, en cuanto al tema de economía, en cuanto al tema de sexualidad, en cuanto al tema de religión. Claro que lo haríamos, por supuesto que sí. Esa es mi misión porque tenemos que llamar la atención de las personas que no están haciendo bien su trabajo, ¿verdad? Y como ven, pues soy un cantante y soy un servidor público y Dios me está dando la oportunidad de tener una voz y mi voz siempre va a ser en pro de la verdad y de generar un mejor futuro para todas las personas. Ahora que observo tu nueva imagen en cuanto al tema de video y producción se refiere, hablemos entonces del más reciente lanzamiento musical y lo que representa para ti. Es un proceso de un año desde que la empecé a escribir y realmente nace de una ilusión de ver a mi país, ¿verdad? Y es un himno latino porque ves lo que pasó aquí en el país, ¿verdad? En Guatemala, la corrupción y todo, ¿verdad? Y eso sigue pasando, pero pasa en todos los países de todo el mundo, no solo pasa en nuestro país. Entonces por eso se llama café, porque realmente uno todos los días se levanta y toma café. Y ya vamos llegando, la fiesta va empezando, vamos todos bailando, eso me está gustando. Y ya vamos llegando, la gente me está gustando, vamos todos bailando y vamos cantando. Johnny Cobar, hoy con nosotros en este día agradecido contigo y a ustedes ahí en casa, como siempre. A inicios de diciembre una delegación encabezada por empresarios importantes, varios de ellos miembros de la cúpula de Cacif, viajaron a Estados Unidos. Tras la revelación de ese viaje, algunas versiones apuntaban a que iban a pedir al gobierno de Donald Trump recién electo que se le quitara el apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y que se acelerara el proceso para que concluyera el periodo de Todd Robinson. Lourdes Hércules está con Juan Carlos Zapata, uno de los miembros de esa delegación y nos cuenta cuál es la versión de ese viaje. Hace algunos días trascendió la noticia de que un grupo de empresarios había viajado hacia Estados Unidos con el objetivo de reunirse con senadores y congresistas que pudieran intervenir para que el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, pudiera ser removido. Hablamos hace algunos minutos con Juan Carlos Zapata, quien es el director de Fundesa y también pertenece a este grupo de empresarios que había viajado. Zapata confirmó este viaje que se realizó entre el 5 y el 7 de diciembre junto a otros cuatro empresarios que lo acompañaron, sin embargo, descartó que este haya sido el objetivo. Señaló que se reunieron con el congresista Mario Díaz-Balart, así como con algunos staffers del Congreso, sin embargo, dijo que uno de los principales planteamientos que ellos habían realizado es que se necesita un tipo de preparación para generar más empleo en Guatemala. Consideró que ellos, por el contrario, apoyan el trabajo que ha realizado el Ministerio Público, la CICIC y la Embajada de Estados Unidos, que figura como uno de los mayores financiistas de la CICIC. E indicó que en el momento en que ellos realizaron el viaje, había muchísimos representantes, no solo de empresas, sino también de algunas otras organizaciones en Guatemala y que él no descarta que alguno de estos representantes se habría reunido en Estados Unidos con el objetivo que antes se había mencionado. Por una Guatemala en paz, Lourdes en la ciudad de Ramírez. Gracias, Lourdes. Vamos ahora al Estadio del Tiempo con Marisol Padilla. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Condiciones del clima en este día viernes en el territorio nacional, ingreso de humedad de ambos litorales. Esto podría dejar alguna presencia de llovizna hasta el final de la tarde o comienzo de la noche en el sector de la franja transversal del norte, aunque imperan los cielos parcialmente nublados. Esta llovizna también podría caer sobre el departamento de Izabal y el departamento de Petén. Estas son las temperaturas máximas y mínimas en la meseta central y occidental. Esta noche podrían bajar a los 6 grados centígrados en Quetzaltenango, a los 5 en Totonicapán, 15 en Ciudad de Guatemala. Vamos a tener 9 grados en San Marcos, al igual que en Huehuetenango, 8 en Sololá y 13 grados para Zacatepeque y Chimaltenango. Conozcamos ahora las temperaturas de la costa sur, mínima de 23, máxima que podría alcanzar los 32 grados. Chiquimuli Zacapa entre los 21 a los 32, máxima de 30 para El Progreso y para Jalapa. La costa de Jutiapa podría subir a los 34, Petén con 31, 22 en Quiché, 23 en Adverapaz y 28 grados para el departamento de Izabal. Este es el pronóstico del clima para este fin de semana, incluyendo el día lunes. Vamos a tener cielos parcialmente nublados, 23 grados centígrados al mediodía. Un descenso de temperatura entre los 13 a los 14 grados en el valle de la ciudad de Guatemala, esto durante la noche y la madrugada. Esta tarde tendremos luz solar hasta las 17 horas con 36 minutos. Les saludo a Marisol Padilla, que tenga usted buen provecho. Muchas gracias por acompañarnos. A las 6 y 9 de la noche le esperan María Luisa Gómez y Alejandro Vidal para contarle todo lo que ha pasado en el país. Que tenga una muy feliz tarde y un muy feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!